No, no. Usted que me toque, le meto su pepazo. Ya. Fresco, hermano. Fresco que ustedes ganaron. ¿Ok? Conócelo. Es por Marco, ¿cierto? Es porque volvió. No. No, Robert, no. Eso no tiene nada que ver. No es eso. Obvio que tiene que ver. Claro, ahora que viste a Bárbara con él tan otra vez, se te abrieron las esperanzas de volver con Camacho. Robert, piensa lo que quiera. De verdad, yo lo único que le estoy pidiendo, de todo corazón, y de buena manera, es que se vaya. Por favor. Pues no. No te voy a hacer caso esta vez. Aquí la pelea es peleando, Tatiana, y no voy a salir corriendo como una nena. Así me toque dormir en el cuarto de los escoltas o en la cama del perro de Gino. Lo siento, pero yo no me piso ir de esta casa. Porque quiero estar al lado tuyo. Y porque te amo. Y porque sé que en el fondo tú también sientes lo mismo por mí, solo que te da pena decirlo. Además, métete en la cabeza una cosa. Camacho. No va a dejar a Bárbara por ti. Roberto. Ey. A ver, explícame, ¿tú qué estabas haciendo en el cuarto de Tatiana? Bueno. Está bien, me cogiste. Te voy a contar la verdad. Estaba haciéndole el amor. Dos veces. Bueno, tres. Bueno, el comienzo. ¿Cuál es la? Ok, claro. Qué rico, ¿no? Obviamente no te creo nada. Es obvio que no estaba en eso. Es que yo no sé qué es lo que pasa aquí con la lavada de la ropa, Bárbara, pero en serio. Fui a preguntarle cómo es que es el manejo. Me tienen confundida ropa, camiseta. Ey, contigo quiero hablar. ¿Sí? Hola, Alejo. Hola. Ahora nos vemos. Chao. Ya sé. Te pareció divina la hija de Marco, ¿no? Divina. Ella divina. Y tú el más patético de los celestinos, papá. Es que, ¿cómo se te ocurre mandarle un mail a Marco como si fuera yo? ¿Ah? Un mail a Marco. Un mail. Sí, un mail. No te hagas el bobo, en serio. No me lo niegues. Barbarita. Beto. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¡Adiós! 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 Si quiere llegar un rey como cuatro equipos armados y parece que tienen a las señoritas ya en la cocina. ¿Qué hacemos? ¿Qué otras entradas hay? ¿La de atrás? Listo. Usted va por atrás y yo por el frente. Usted me ocurre. Usted va por atrás y yo por el frente. ¿Qué hubo, Beto? ¿Viene o voy? ¿Qué hubo? Si el mal no le contestas porque ya se fue. Baje la arma, hermano. Y váyase. Hace fresco. Tranquilo. Fresco. ¡Quieto, papá! Suelte la arma. Al suelo, al suelo, al suelo. Vea, ¿sabe qué, socio? Agradece que llegaron mis compañeros, ¿sí, no? Entonces iría a cantar. Gracias. ¿Camachito, hay heridos o no? No, es donde sea, todos estamos bien. Salta esto, salta esto. Tranquilo que yo me lo llevo. Vamos para la estación del pueblo. Va, va, va. Llévate, ya. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Bien? Bien. Pacano. Haz cuidado. Como en los buenos tiempos. Así es. Te puse muy brava, ¿verdad? Sí. O sea, que yo por ti, para que estés bien, para que sienta que te falta solamente un poquitito de ayuda para que no se te escape la gran oportunidad de tu vida, entre los dedos, con un hombre de verdad, con Marco Tardelli. ¿Por eso? Pero es que falsificando correos, eso es lo más sucio que has hecho. En serio. Correos, llamadas y todo lo que hubiera sido necesario con tal de verte feliz, chiquita, linda. ¿Entiendes eso? Mira. Mírame, 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 a ver. A ver, mírame, mírame. No, qué brava. A ver, ok, estemos bravos, estemos bravos. Dime así, bravos. Yo realmente no determino ni me importa Marco Tardelli. Tampoco es que no me importe y no me mires así, papá. Odio lo que haces. Odio cómo manipulas mi vida así. Lo que hiciste con Robert fue lo peor que pudiste haber hecho. Yo me caso con quien se me dé la gana, no con quien te guste a ti, ¿ok? Además no estoy tan desesperada por los hombres ahorita, ¿no? No, no, claro que no, pero no sé por qué me hablas porque no se trata de eso. No se trata de eso. Marco Tardelli realmente está interesado en ti. Realmente es un hombre que vale la pena. Dime una cosa, ¿otra vez vas a ponerte de caprichosa y hacerte todo lo contrario a lo que yo digo? Solamente para llevar la contraria, papá. Mírame. Mira, a ver, vamos a ver por este lado. Delucci Tardelli. Mira. Apellido. Delucci Camacho. ¿X? Papá, sí, X, los apellidos, no me importa. Gracias. Aguirre, Camacho. ¿Usted qué opina si nos llevamos a la señorita Diana a la finca? No, 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 de verdad. Ustedes ya hicieron lo suficiente. Yo voy también aquí. No, yo estoy de acuerdo con Camacho. Tiene razón. No se puede quedar acá sola y mucho menos en ese estado. Entonces, eh, mantengamos la calma, estemos juntos y así podemos también cubrir la seguridad de todos, ¿vale? Bueno. Ok. ¿Qué tal? Sí. Precisamente, ¿pero por qué antes de cenar no celebramos y brindamos que Marco y su hermosa hija están aquí en nuestra familia? Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, aquí lo que hay son solo motivos para celebrar, ¿sí? Toda una unión familiar, un miembro nuevo, los negocios. Es más, yo creo que podemos pasar a la mesa. ¿Allí no estaba sirviendo? Sí, sí, sí. Muy buena idea. Vamos. ¿Te gusta el cuchuco, mi amor? No, no es cuchuco, es enjoder. Eh, oye, ¿y tú qué? ¿Por qué? No, pues eso te pregunto, ¿qué? ¿Vas a comer con nosotros? ¿Qué? ¿Me vas a mandar a comer con un portacomidas a la cocina? Pues sí, me imaginé que te habías acostumbrado a tu vida de jardinerito. No, no, no se acostumbra a eso. Ay, bueno, déjame pensar. Está bien, le voy a decir a Norita que te pongo un plato. Ay, por fin, qué delicia, gracias. Sola y que yo me sacara mi malante sola, no necesito de nadie y menos de Robert. Tienes muy buen feeling con los niños. Deberías de pronto tener uno propio. Sí, porque acabo de hablar con Gustavo Garcés y me dijo que tú estás vendiendo tus acciones de esta compañía. Tatiana, ¿hablo contigo? Vaya, sí, sí. Vaya, vamos a desayunar, ¿no? Los exámenes de ADN. Buenas, buenas. ¿Y ese muñequito tan lindo para quién es? Para Tatiana y para mi nieto o nieta. ¿Usted está embarazada? Sigamos hasta el fin. Sigamos hasta el fin.